Pero que no está aquí el profesor Abel Munein Uebi, que no ha venido. Así que sí, lo agradezco. Los AXESIT son tres. El primero de ellos va a ser para el profesor Morsin Fizezi, que sí que está presente. Muy presente. Y el estudo. Gracias. Estoy muy contento de haber participado del primer premio internacional, Relato Corto, Ciudad de Tuán, que coordena desde Tuán mi fiel amigo y compañero, Ahmed Mugara. De verdad es un gran honor ser uno de los premiados de esta tarde. Por eso aprovecho para expresar un más sincero respeto a todos los que hicieron este premio. Mucho éxito y muy especial a la Fundación Mugara de Béjic y a la persona de su presidente Mugara. Pues este premio seguro que me va a dar más confianza para seguir explorando todo mi potencial. Gracias. Y me quedo que es. También el AXESIT es para Rebeca Pasco de Andorra. Está escondida por ahí. El premio es internacional, o sea, si entienden a Andorra la Bella. Gracias. 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 Gracias a ti también. Gracias. Bueno, yo no he hecho nada más que recibir de por ti. Y después de coger los resultados y anunciar. Bueno, pero si me lo he pasado, no me lo he pasado. Gracias. Bueno, y por fin, Yasin Meshidan, que es otro escritor que yo no conocía, pero afortunadamente he descubierto. Aunque lo estén publicando en Almería y en Marruecos, pero tiene dos librajos fenomenales. Gracias. Gracias. El escuro. Bueno, muchas gracias. Creo que hemos llegado al final porque ahora hay mis alas 7 y sería preferible que acabemos para no molestar a los feligreses y a los sacerdotes. De todos modos, ahora hay en el Museo de Arte Contemporáneo una muestra muy interesante de ver de Meji Megara, que es mi primo. Pero él pinta muy bien, pero yo escribo muy bien. Sí, efectivamente. Falleció en noviembre del 2009 y hoy se le hace un homenaje con una serie de pinturas que va a ser difícil que se vean de nuevo porque son colecciones particulares y la mayoría son de la familia. Entonces, quienes queréis ir al museo, pues vamos a ir ahora en grupo, que está cerca de aquí y lo podemos ver y disfrutar de la obra.